Mi nombre es Pablo Morelli, me dicen perro de hace un tiempo, soy graduado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, soy licenciado en Comunicación, me gusta la radio y me dediqué a eso desde bastante pequeño. Mi nombre es Víctor Fleitas, soy periodista, egresado de la UNER, licenciado en Comunicación Social y docente de UNER. Soy Evangelina Ramallo, egresada de la licenciatura en Comunicación Social, convención en periodismo, actualmente trabajo en Canal 9 Litoral, pero también tuve un paso por Diario 1 y Canal 11. Yo hice la carrera, como se suele decir, al día, durante los cinco años, menos la tesis. Entonces eso hizo que durante muchos años practique el palo de la radio en sus distintas facetas sin haberme recibido de licenciado. Varias personas que pertenecen a la casa siempre eran como una especie de llamador y alarma, ¿eh o cuándo? ¿eh o cuándo? Y siempre uno, una vez que se enrosca con lo del laburo, es muy difícil retomar el asunto. Al haber estado también relacionado a instituciones que tenían que ver más que con la radio, o además de con la radio, instituciones para no videntes. Y bueno, en algún momento, al retomar eso, me pude meter en el asunto de la tesis que convocó a esas dos temáticas, el audio, la radio y la imaginación, si lo querés. Y a partir de ahí se pudo desarrollar el trabajo de tesis. Bueno, yo entré en la facultad en 1988. Había hecho en Santa Fe una escuela técnica, había estudiado un año en Rosario, comunicación social y después vine a Paraná. Y la verdad que me encontré con un mundo fabuloso, que es el mundo del conocimiento. Es un mundo que me fascinó, me fascinaba ver que los profes pudieran habilitarnos el ingreso a mundos fantásticos, ¿no? Del saber, del pensar. Eso siempre fue como un motor para mí. Con independencia de todas mis limitaciones, que son muchísimas, te diría que es uno de los motores fundamentales. Es decir, las ganas por seguir aprendiendo, la curiosidad, no perder la curiosidad y no darme por vencido. No darme por vencido, en el sentido de no dar las batallas por perdidas. Esto no es para mí. Yo puedo aprender las cosas y, bueno, eso lo aprendí en buena medida en la universidad. Me acerqué a la universidad y cuando tomé contacto con el plan de estudio me enamoró la carrera. Realmente descubrí que cerca de mi casa, en una universidad pública, tenía la oportunidad de formarme en nada más y nada menos que una licenciatura. Yo me enfoqué desde un principio en que quería ser periodista y entonces hice uso de todo ese conocimiento que me iban brindando para mi fin. Si bien disfruté mucho de esta trayectoria universitaria, siempre me quedó el sabor amargo de no haberme involucrado de otra forma con la universidad. Porque en el mismo año que ingresé comencé a trabajar. Entonces tenía, yo sentía que tenía como una formación académica en la universidad y la práctica automáticamente ya fuera de esta alta casa de estudios. Ya estaba en diario uno trabajando, en principio con una pasantía, con algo que no era directamente relacionado a lo que yo quería, pero que era la posibilidad de empezar con esa práctica y con esa experiencia fuera de la universidad. Entonces era clases, estudiar y trabajar. Y así fue todo ese trayecto. Entonces quizás me faltó involucrarme un poco más con la vida universitaria. Todos nos sentimos interpelados por muchos de los profesores que han pasado, por los que hemos pasado, ¿no? Desde Vilar en aquel primer año donde era como el primer gran desafío de la carrera, pero que también aprendí muchísimo y disfruté de ese conocimiento de la realidad. Pero también en los profesores que estaban más cercanos al periodismo, ¿no? Como Guillermo Alfieri, Buena Investigación, Caletti, muchísimos. Todos han aportado en gran medida para mí, ¿no? A mí de todos me he llevado realmente muchísimo. Bueno, yo tuve la suerte de compartir con varios profes en una época muy linda de la facultad. Estoy pensando en Sergio Caletti, en Alicia Entel, Patricia Terrero, Oscar Bosetti, de quien sé casi todo lo que sé sobre la radio lo aprendí de él. Y particularmente con Guillermo Alfieri, que ha sido como mi principal referente dentro del periodismo, ¿no? En buena medida él cumplía todas estas pautas que yo les decía recién, ¿no? Es decir, una persona que tenía la capacidad de escuchar y al mismo tiempo podía resolver bien una pieza, ¿no? Y podía crear un clima amigable para que la comunicación fluya. Que son por ahí los tres ejes fundamentales de la práctica periodística. Con el profe Bosetti, que fue mi director de tesis, él está en el taller de producción periodística, en el módulo de radio. Y bueno, el módulo de radio a la altura del quinto año se pone bien interesante, porque, digamos, ya estás como en algo así, como el trampolín al campo laboral. Y brindar o compartir, digamos, algunas herramientas que uno conoce, o al menos relativamente, a la pivada que está por mandarse en esa. Siempre está bueno también. Uno por ahí, con un criterio empático, se acuerda de estar en ese rato. Por cierto, es una dimensión que enriquece la perspectiva, la de la docencia. Porque por ahí uno tiene lugares comunes de la docencia. Imagina que es solo la persona que se para frente a estudiantes y comparte cosas que ha aprendido de memoria. Pero con el tiempo es notable la transformación que el docente, si se deja transformar, va gozando en la relación con los estudiantes. Los estudiantes son, en realidad, micro-universos existenciales, que llegan hasta nosotros, que tenemos nuestra propia trayectoria, y que si se crean los ámbitos necesarios, nos enriquecen también como seres humanos. Empecé trabajando en la ciudad donde nací, en San Justo, Santa Fe. Yo soy de ahí. En radio departamental de San Justo, que es como una radio que quiero mucho. que cumplía algo así como un rol de AM, era FM, es FM, está en San Justo, pero cumple ese rol de AM. Ahí creo que como un primer criterio con la radio en aquellas experiencias, entendí como un medio chiquito, humilde, bancado así, muy a pulmón, con mucha fuerza, ahí entendí como más allá de la humildad del medio se podía laburar profesionalmente. Yo siempre digo que en cuanto a los ingresos, bueno, es saber aprovechar las oportunidades que se presentan. A veces cuando vos venís de otro rubro, como es el medio escrito, yo estaba en diario uno, no tenía experiencia de televisión, es saber aprovechar la oportunidad que a veces es una, ¿no? Una en muchas. Y sí, da mucho temor. La cámara inhibe, el hecho de muchas veces que sea un trabajo en vivo, o que todos escuchen tu voz, la forma en la que preguntás, la forma en la que te expresas, inhibe y da miedo, pero es animarse, confiar en todo eso que uno tiene incorporado para poder afrontar ese desafío de la cámara. Yo pude haber pasado un larguísimo tiempo en alguna otra vida trabajando simplemente como periodista, pero si esas ganas, esa pretensión de mejorar el trabajo, esa obsesión, para que por lo menos tender a escribir la mejor línea, aunque no sea la mejor línea del mundo, pero que sea la mejor línea que yo puedo escribir, eso me lo dio la Universidad Pública. No en la primera tanda, pero sí en un... al tiempo después me convocaron para venir a trabajar en la parte artística de la radio, que es donde todavía estoy trabajando, y está buenísimo, porque no sé si existe la posibilidad de tener una radio con la camiseta tan puesta como la universidad donde uno se formó. Entonces, cada una de las cosas que pasan son siempre entrañables, digamos, porque hay amigos trabajando con uno, lo que suena mal no suena mal a todos, y cada cierto también lo tomamos así como muy colectivo, y es un grupo de amigos haciendo radio. Yo creo que la televisión para mi generación ha sido el medio de comunicación predilecto, quizás por eso yo también me sentí siempre más identificada. Era el televisor en el comedor y toda la familia reunida junto a ellos, para informarnos, para entretenernos, para hacer del contexto familiar también un momento de intercambio, a partir de lo que se veía, de lo que se escuchaba. Por eso creo que la televisión es lo que más me ha identificado, pero fundamentalmente hoy es mi espacio de trabajo, y fundamentalmente lo que intento cada día es hacerlo con la mayor responsabilidad, con el compromiso de lo que estamos comunicando, y es lo que me gusta hacer, fundamentalmente esto. Es lo que en su momento quise, y a través después de este recorrido, de esta formación en la universidad, hoy hago lo que me gusta hacer.